Entre Cres en Familia Miren, el periodismo es el oficio o la profesión que tiene como fin buscar noticias e información para que la sociedad siempre esté enterada de lo que ocurre a su alrededor. Si se define como oficio o profesión es porque puede ser cualquiera de las dos, ya que anteriormente para ser periodista no era necesario quizás estudiar una carrera universitaria y aunque en la actualidad, pues esto sucede en muchos casos, hoy en día muchas universidades pues existe la carrera de comunicación social en donde además de estudiarse esta carrera, pues se hace con mención periodismo y se enseña todo lo concerniente a los medios de comunicación. El periodismo hoy en día es una carrera bastante delicada y en nuestro país contamos con muchos periodistas que hacen muy buen trabajo y nos hace recibir, como hemos estado anunciando tanto en nuestras redes sociales como en el programa, a Mariel Trinidad, que aparte de ser locutora, periodista, es madre, hija, esposa, que yo creo que son parte de las cosas más difíciles hoy en día y considero que a tus 27 años vas como muy rápido. ¿Crees? Sí, yo creo que sí. Pues qué bueno y gracias a Dios he podido iniciar en todo esto rápido porque entiendo que temprano pero no fuera de tiempo me he iniciado como madre, también he podido alcanzar un buen lugar en los medios de comunicación y qué bueno que estoy disfrutando esto desde muy joven porque así tendré muchos años más por delante para hacerlo. Y la verdad que hemos seguido parte de tu trayectoria porque cuando tenemos personas con mucha capacidad y que cada día se preparan más y jóvenes como tú, pues estamos bien pendientes de lo que están haciendo. Gracias. Cuéntanos de cómo inicias en esta carrera tan compleja porque según estábamos conversando, hace 11 años que hiciste televisión infantil y así. Desde los 11 años. Ah, ok. Entonces todo esto vino por una casualidad prácticamente. Yo teniendo 11 años llego a un restaurante con mi madre y hay una señora en el lugar que es productora de televisión, también productora de concursos de belleza en Santiago, que no me conocía ni conocía a mi familia, pero algo le llamó la atención de mí para conducir un programa de televisión y me invitó a hacerlo. Y así es cuando empiezo a los 11 años de edad por Figurines Club, Canal 25. Ese era el nombre que tenía el programa en ese entonces, era los sábados en horas de la mañana. Duré menos de un año ahí, entonces ahí es cuando despierta en mí esa pasión, ese amor por los medios de comunicación que ni siquiera yo de verdad a esa edad estaba consciente de que me llamaba la atención los medios de comunicación. ¿Tú entiendes que esto de la comunicación social es más por pasión? Claro, claro. Y ahí el que quiere llegar a los medios de comunicación para lucrarse sin gustarle esto, es difícil que lo llegara lejos, porque de verdad eso debe ser algo que a ti te guste, que tú te entregues, que des todo para entonces ahí ir escalando e ir alcanzando así una mejor posición. Pero en principio, y tú estás en los medios de comunicación y lo sabes, esto no es un asunto de que yo me voy a perder dinero, sino que tú tienes que destacarte, que buscar un buen lugar y entonces ahí tener marcas que confíen en ti, que le gusten tu trabajo para que te vaya un poco mejor. Por eso no podemos hablar de otra cosa que de pasión, debe gustarnos la comunicación o el periodismo. ¿Cuál tú piensas que ha sido tu motivación para encaminarte por esto, por el periodismo específicamente? Yo inicié en el periodismo porque la oportunidad que se me ofreció en un principio, bueno, luego de pasar el programa infantil, es en los programas de mi tío José Gutiérrez. Cuando yo entro a los programas, entonces nace en mí ese amor por las noticias, ese amor por el periodismo, y me seguí encaminando por esa vía y es lo que más me ha gustado, porque entiendo que con el periodismo puedes ayudar a personas, tú puedes ser la voz de los que no tienen voz, y se pueden canalizar muchas ayudas por esa vía, se pueden lograr cambios en nuestra sociedad. Mencionas a José Gutiérrez, aquellos que no saben, eres sobrina de él. Así es. Estar trabajando en la mano de José Gutiérrez, es un hombre que tiene mucha credibilidad y es muy querido por la gente. ¿Qué se siente? Es un orgullo, pero a la vez es un desafío. Porque José Gutiérrez es de las personas que goza de más credibilidad en este país, y tú tienes que seguirle los pasos, y tú tienes que hacerle precisamente honor a eso que él ha logrado durante tantos años de carrera. Sin duda cuando se habla de José Gutiérrez estamos hablando de un hombre honesto, de un hombre con valores, de un hombre con credibilidad, que no se le ha podido demostrar ninguna otra cosa en los medios de comunicación, diferente a como ocurre en muchas ocasiones con periodistas, y lo mejor es yo poder decir que estoy trabajando a su lado. ¿Cuál ha sido el peor obstáculo que has tenido tú que enfrentar en este medio de la comunicación, específicamente el periodismo? Porque sabemos que es una carrera muy compleja. ¿Sabes que cuando voy a programas y me entrevistan, me hacen esa pregunta de los obstáculos o qué ha sido lo más difícil para mí? Sin embargo yo no he tenido una situación difícil en los medios de comunicación. El periodismo, por el lado de la mujer regularmente lo que se menciona son propuestas indecorosas. Gracias a Dios no ha sido mi caso, no me ha tocado nada de eso. Pero cuando hablamos de periodismo, el temor que hay quizás a hacer alguna denuncia o pronunciarse en contra de alguna persona, sin embargo aún haciéndolo y no teniendo miedo o no teniendo ninguna limitación, nunca me ha tocado. Porque entiendo que cuando tú haces un periodismo responsable y te das a querer y las personas te respetan, aquellos de los cuales tú también estás haciendo una denuncia en su contra tienen que respetarte y tienen que mantener un límite. De verdad, honestamente no te puedo hablar de un obstáculo difícil durante mi carrera. Y algo bonito que tú puedas mencionar que te esté dejando esta carrera, una experiencia, ¿cuál para ti? Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que nosotros podemos transmitir a la gente cuando las personas nos llaman a nosotros porque tienen algún inconveniente con una institución X o cualquier situación que le esté aquejando, así sea para ayuda económica. Y nosotros podemos extenderle la mano a través de los programas, nosotros presentamos su situación y con eso viene una solución. Esa es la mejor recompensa. Cuando en las calles me encuentro con jóvenes, sobre todo que están encaminados a dedicarse a estos medios de comunicación y me dicen, me gusta el trabajo que tú haces, yo quiero llegar a ser como tú. Y ven en mí como un buen ejemplo. Esa es la mayor gratitud, la mayor felicidad. Mira, hoy en día hay muchos periodistas. Se habla de que algunos son pagados, de que se dejan llevar por esto del tema del dinero. Estamos en un país meramente político. ¿Cuál tú crees que es la verdadera labor del periodista, la labor real? Ser honesto. Esa debe ser la bandera del periodista. Llevar su trabajo con la mayor honestidad. Y así como estableces, Rosy, que hay periodistas que se venden y todas las otras cualidades que mencionaste, entiendo que eso se da en todas las carreras, en todas las profesiones. Si te vas a los abogados, se da la misma situación. Si te vas a la medicina, se da la misma situación. En todas las profesiones se cuecen habas. Sin embargo, al final la gente es que elige. Y la gente se da cuenta cuando tú le estás haciendo un trabajo profesional, cuando tú estás haciendo un trabajo sincero, con credibilidad. Al final sacan y te dicen cuáles son los mejores, cuáles son los que no se venden. Porque es que el pueblo lo percibe. El pueblo se da cuenta de cuál es la verdadera situación. ¿Cómo es un día de Mariel? Porque estás haciendo un trabajo de comunicación en el área del periodismo, pero tienes que estar informada de todo lo que acontece en el mundo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo logras equilibrar tu vida de madre con tu vida laboral? Gracias a Dios, en el ámbito laboral, las redes sociales han venido a facilitarnos mucho la vida. Porque quizás cuando hablamos de periodistas o de comunicadores de hace algunos años atrás, qué difícil era para enterarse de las situaciones que estaban aconteciendo. Nosotros ahora con las redes sociales, con las páginas de internet, diarios internacionales, con la red de WhatsApp, que tenemos una cantidad increíble de personas que nos informan, pues nos mantenemos al tanto de todo. Mi día inicia a las 5 de la mañana con la lectura y la verificación de todas las noticias. A las 7 de la mañana entro al programa de radio que conduzco cada día con José Gutiérrez y con Sandy Jiménez de 7 a 10 de la mañana. Luego de ahí salgo a hacer algunas diligencias hasta la hora de comida. Voy y busco al baby a la escuela, me lo llevo, comparto con él en la casa. Tengo que trabajar entonces en la producción de mi programa de televisión en horas de la noche. Y en eso se me pasa la tarde y ya de 9 a 10 de la noche entonces estoy en noticias al punto. Mencionaste redes sociales y el tema de quizás aquellas personas que tratan de mantenerte informada con algo que pase fuera de tu ciudad, de Santiago, donde recibes. La fuente creíble, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado de dónde viene la información. Sí, sabes que con el tema reciente que tuvimos y muy lamentable, el de Emily Peguero, hasta los reconocidos periódicos, las páginas reconocidas quedaron muy mal con falsas informaciones que se dieron. Ahora con la situación muy lamentable también del huracán Irma, estuvieron circulando fotografías y videos falsos. Pero nosotros, con las imágenes que trabajamos, con las informaciones que trabajamos, son las que vienen de primera mano. No fue que a mí me mandaron este video o que mira esto que está en las redes sociales. Entonces, nosotros tenemos la suerte de que como hay muchas personas en diferentes puntos, esa persona que está en el lugar viendo el acontecimiento es que nos envía el video, nos envía la foto y nos envía el dato. Entonces, ya cuando tú tienes una persona que ha sido testigo, que no fue que encontró el video por ahí. Y además, en las redes sociales también nosotros, al alcance de todo, está cómo verificar a través de Google si es una imagen reciente, si es un video reciente. Entonces, existen técnicas y nosotros nos cuidamos bastante de eso. Porque, si no, de manera muy fácil un comunicador o un periodista pierde la credibilidad compartiendo este tipo de informaciones falsas o informaciones viejas, pero ponerlas como que son en presente y cuidarse bastante. En comparación con el periodismo en otros países, ¿cuál crees tú que es la diferencia o que nos destaca quizás a nosotros de otros países? Aquí se está haciendo un buen trabajo para los pocos recursos con los que aquí se cuentan. No es tan fácil. En otros países tenemos quizás periodistas que se destacan mucho y que tú lo ves, ¡guau!, con una superproducción, pero que cuentan con los recursos económicos para hacer esa superproducción. ¿Qué hacen? Aquí tenemos que hacer de productor, de editor, de conductor. O sea, tenemos que saber de todo un poco. Y, sin embargo, aquí se está haciendo muy buen trabajo a nivel de periodismo. Lo más importante en esto, como ya te planteaba, es salir con la verdad, sobre todo. Y a través del periodismo, ¿cuántas cosas se han logrado en la República Dominicana? Si no fuera por esos programas periodísticos, si no fuera por los programas de noticias que hay, ¿cuántos casos quedaran en la impunidad o cuántos casos quedaran sin conocerse? Entiendo, Mariel, que a tus 27 años te has ganado el gusto de la gente o la credibilidad, ¿verdad?, en tu condición de periodista y comunicadora. ¿Cuáles son las cualidades que tú entiendes que se necesitan para tener permanencia en este medio que es bastante difícil? Ser perseverante, trabajar, trabajar todo el tiempo, hacer el trabajo lo mejor posible, ser honesto. Y en lo que tiene que ver con el periodismo también es tener empatía. Tú tienes que identificarte con las personas que les sucede alguna situación. Y trabajar, no para tú tener un reconocimiento, sino trabajar en base a una ayuda que tú quieres hacer a esa persona, que tú quieres hacer a la sociedad. Por eso entiendo que la honestidad, la empatía, solidaridad, perseverancia, un buen trabajo, es lo que sobre todo se necesita para destacarnos en el periodismo. Y hoy en día tenemos que desprendernos de muchísimas cosas en esta carrera, porque muchas veces hay jóvenes, en el caso de mujeres, que quieren llegar a este medio quizá para lograr otro tipo de cosas y no porque realmente quieran estar en televisión, sino porque estar en un medio de comunicación te da como esa facilidad de conseguir otras cosas. Lamentablemente hay muchas y muchos que están utilizando los medios de televisión para esos fines y ahí yo entiendo que también debemos tener un poco de control por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, regular un poquito lo que está saliendo, tanto en radio como en televisión. Mira, mientras estamos conversando, vamos viendo en pantalla algunas fotografías. De tu trabajo, de tu vida familiar, de lo que haces en tu tiempo libre, vemos que montas bicicleta o montabas. Sí, quiero retomarlo. Lo que pasa es que como mencionabas hace un momento, la vida de trabajar en los medios, de ser esposa, de ser madre, de ser hija, ha complicado un poquito el tiempo. Y por eso luego de mi embarazo y de tener mi bebé no he seguido montando bicicleta. Bueno, ahí hay una fotografía del embarazo y de mi esposo, Saúl, pero sí, más adelante está en los planes. Mira, esa fotografía, ¿qué significan esas dos personas para ti? Sí, imagínate. Mi familia, mi chiquito Samir, lo es todo, ha venido a dar un cambio. Es algo que solo entiende quién es madre, porque a mí me hablaban de lo que significaba un hijo y yo, ok, bien, imaginaba lo que significaba. Pero cuando tú tienes un hijo es que tú te das cuenta, de verdad, cómo te cambia la vida y cómo la vida viene a tener otro significado para ti. Y mi esposo, Saúl, también. Ahí están los dos. Una persona que amo. Hay otra fotografía que queremos compartir contigo para que nos digas qué significan esas personas para ti, porque indagamos, hurgamos un poquito en tu vida. A ver. Ya las redes sociales, como bien decían, nos facilita esto de poder tener esas imágenes hermosas de tu vida diaria y de lo que haces. Mira, ahí está la fotografía. Pero no me digas qué significan para ti. Vamos a hacer un contacto con nuestros patrocinadores. Y cuando regresemos, seguimos conversando un poco más con Mariel Trinidad. Ella trabaja para José Gutiérrez Producciones. Además, hace un programa de televisión muy interesante, noticioso, en el canal Luna TV 54. Se ve aquí. Ok. Sí, así es. Quédese con la Antonia, porque los viernes entre Jerez son míos. Los viernes entre Jerez son míos. Vivo orgulloso de mi pueblo, de su gente que es calidad. En mi pueblo hay más villas, tiene todo, va a vivir en tranquilidad. Moca está llena de cosas buenas, como lo está. Hipermoca. En Hipermoca cada día nos esforzamos para ofrecerle un servicio eficiente que eleve aún más el orgullo de la mocanidad. Moca está llena de cosas buenas, como lo está. Hipermoca. Hipermoca. Aquí el dinero rinde. Comisa. Piensa en tan solo 2 mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca. Y cuando completes el inicial, eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto. ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más, tienes hasta 2 años para pagar el inicial. Y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel. Vamos, muy bien. Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio. Y en el lugar ideal, diseñado y construido por Incovisa. Ellos sí saben de eso. Y te puede utilizar de 1 a 4 años el pago del mantenimiento. Infórmate sin compromiso al 809-578-3894. Tú también puedes. Incovisa. La cooperativa de servicios ADEP, COP ADEP, celebró su decimasexta asamblea anual ordinaria con el título Yo Soy COP ADEP. La misma fue dedicada al ilustre mocano Dr. Rubén Lulo Yite. Y al asilo de ancianos, la Santísima Trinidad de Moca, por su labor social, el presidente del Consejo de Administración de COP ADEP, Jorge Collado, hizo recuento de las diferentes actividades y desempeño de la institución. El director del Instituto de Desarrollo y Crédito Corporativo y de COP, Ingeniero Julio Martínez, destacó los diferentes aportes y lo que significa COP ADEP para la provincia especial. Este instrumento que es COP ADEP puede servir de ejemplo al desarrollo del cooperativismo nacional. Socios, amigos y relacionados disfrutaron de una gran fiesta del cooperativismo. COP ADEP, la cooperativa de la gente. Como la bandera tricolor, así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo, por y para la patria. Que cuando se quiere, se puede. Desde la Gobernación Civil de la provincia Espaillat, su personal, dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles, cumpliendo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos. Gobernación Civil de Espaillat, puerta abierta al pueblo. Yo saqué la cédula de 16 años. Yo voté por Juan Bosch la primera vez. Para mí valió la pena. Nosotros llegamos aquí en el 66 de San José de Ojo. Vinimos aquí, el papá mío, conseguimos una parcela, que está allá abajo, y ahí lo hemos aguantado. Hubo un proyecto que lo abrió Juan Bosch aquí, que fueron las parcelas nuevas de allá abajo. Este proyecto fue muy bueno, que había mucha agua. Esto se regla con el gobierno dando buenos financiamientos para que el parcelero trabaje. Mire, eso es un palo, así que se mejora. ¡Gracias! 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 Además, tres televisores plasma de 32 pulgadas, tres neveras, tres estufas, tres lavadoras, tres microondas y tres Borg Springs. Por tus compras en cualquiera de nuestras tiendas, ya estás en la tómpola. Y si compras artículos de nuestras marcas patrocinadoras, recibes el triple de boletos. ¡Gracias! ¡Gracias! En Moca, San Víctor y Juan López. Así comercial. Algunas restricciones aplican. Residencial Sebastián. Proyecto residencial con cualidades de ensueño y el alcance de tu necesidad. Con los más altos estándares de calidad constructiva, está ubicado en Villa Faride, La Soledad, Moca. Apartamentos desde 70 metros cuadrados en adelante. Puedes separar tu apartamento con tan solo 10 mil pesos con fideicomiso. Cuenta con cancha, piscina, área social, área de juegos infantiles. Tener el apartamento de tus sueños ya no será un problema. Por tan solo 1 millón 775 mil pesos. Contáctanos a los teléfonos 809-696-8865 y 809-578-0222. Residencial Sebastián. Descubre el equilibrio entre tu cuerpo y tu mente. Escápate a un nuevo mundo y revive tu espíritu con manos que te relajan. Déjate envolver en un masaje relajante con piedras calientes. Hidratar y tonificar tu piel con la magia del chocolate. Relajar tu cuerpo con dulces frutas, aliviando el estrés y cuidando tu piel de forma natural. También te ofrecemos tratamientos corporales y faciales. Soy Ana Lorena, cosmiatra. Soy Goldstream Moca. Gold Spa. Déjate seducir. Los viernes entre Jerez son míos. Gracias a aquellas empresas que se anuncian con nosotros son los que mantienen este espacio en el aire ya 7 años. Entre Jerez, Jerez Grupo Creativo Produciendo. Agradecer a la tienda que se encarga de mi vestuario, Tienda Crusty, que ahora está ubicada en la Plaza Soho, aquí en Moca, en la calle Rosario, casi esquina Doctora Alfonseca. Recuerda que toda la ropa bonita de marca, moderna, no importa para la ocasión que necesites un atuendo, allí lo puedes encontrar. Tienda Crusty, Soho Mall, en la calle Rosario, esquina Doctora Alfonseca, en el módulo A03. Tengo actitud, me siento segura, soy chica Crusty. Y utilizo los servicios del Salón Rafaelina siempre innovando, tratando de llevarte lo mejor para que luzcas impecable. Además, puedes preguntar por todos los productos de calidad que tenemos de venta, todas las líneas reconocidas a nivel internacional para tratar ese cabello. También el tema del maquillaje que es muy importante. La propietaria del Salón Rafaelina, Orfelina Breu, está por México. Ya llega mañana, si Dios quiere. Estaba con la marca Gok Makeup, pues haciendo y perfeccionando lo nuevo en el mundo del maquillaje. Recuerda que el Salón Rafaelina siempre está innovando para ofrecerte lo mejor. Mariel, ya casi al final del programa, agradecer que hayas venido desde Santiago. Es un placer, Ros. Me decías que eres venezolana. Yo nací en Venezuela. Mis padres, luego de casarse, se fueron a Venezuela a trabajar, duraron 13 años allá. Retornaron aquí cuando yo tenía 8 años de edad y no he vuelto a Venezuela realmente. No he tenido la oportunidad de volver. Y la situación de Venezuela ahora es muy difícil. Ahora es más complicada. Y bueno, mis padres de Moca, Villatrina, como ya te estuve comentando. Qué bien. Padre venezolano, nací en Venezuela. De padres dominicanos, nací en Venezuela. Muy bien. Y ellos que tienen sus raíces de Villatrina, o sea, de nuestra provincia, para allá prácticamente. Yo soy mocana. Qué bien. Y de verdad que nos sentimos orgullosos porque eres una mujer con muchísimo talento. Vamos a ver la fotografía que en eso quedamos antes de irnos a nuestro segundo contacto. Vamos a ver esa fotografía para que tú nos digas quiénes son esas personas para ti. Ahí está. Ahí están mi padre, mi madre y mi hermanita. Hermanita que tiene 25 años, pero por ser la más pequeña, siempre ese cariño de mi hermanita, la más chiquita. Y mis padres, Confesor y Maritza Jiménez. Mis padres lo son todo porque son quienes me han apoyado en el momento que yo más lo he necesitado. Cuando yo a los 11 años quise empezar a hacer televisión, ellos me apoyaron y me llevaban a cada lugar que yo necesitara hacer una entrevista, a cada ensayo, a cada entrenamiento. Cuando a los 13 años de edad yo dije, yo quiero estudiar locución, pues vamos a pagar el curso de locución, vamos a llevarte a todo lo que tú necesites. Cuando a los 15 años dije, yo quiero estudiar periodismo, ellos también me apoyaron y me han apoyado en cada paso que yo he dado. Y ese apoyo de la familia es imprescindible para salir adelante. En el caso nuestro, mis padres al principio se oponían de que yo hiciera televisión o que me involucrara en los medios. Pero luego papi se fue dando cuenta de que tenía actitudes, aptitudes para la televisión. Ellos en algún momento no te dijeron que no, que... Para nada. Me apoyaron en todo momento y se sintieron felices en cada logro que yo fui alcanzando en estos medios. Por eso digo que lo que he alcanzado hasta el día de hoy se lo debo a ellos, al apoyo que he tenido por parte de mi familia. Hoy en día tenemos muchos jóvenes que quieren o que están estudiando comunicación social y quieren adentrarse a este mundo del periodismo. ¿Qué consejos le darías tú a aquellos que desean abrirse pasos en este mundo? No lleguen a los medios de comunicación para lucrarse ni para buscar fama. Lleguen a los medios de comunicación porque es algo que a ustedes les gusta, es algo que a ustedes les apasiona. Deben trabajar, porque aquí se guaya la yuca, aquí se trabaja. Deben ser perseverantes y hacer las cosas de la mejor forma posible, sin competir. Siempre para superarse a ustedes mismos. Y mientras ustedes tienen toda esa perseverancia, toda esa pasión en marcha, sin querer lograr fama ni buscar dinero, simplemente haciendo un buen trabajo, ustedes verán cómo las cosas van caminando y lograrán obtener una buena posición. Mariel, excelente de verdad tu compañía. Te continuamos dando seguimiento en el ambiente de la comunicación y el periodismo. ¿Estás de lunes a viernes en Luna TV Canal 53? Aquí en Moca se ve también en ese canal 53 por la compañía de cable televiaducto. ¿Este programa es de qué? Noticias. Tratamos de hacerlo un poco más relajado, variamos un poquito, ya es en horario de la noche, pero el sentido que tiene es un noticiero. Tenemos una vez a la semana una joven que nos habla de nutrición. También una vez a la semana está Héctor Llanes Payat, que es mocano y nos habla un poquito de migración. Tenemos tecnología, hablamos de tránsito y de seguros. O sea que es un programa bien completo. Les invito a verlo. Y de lunes a viernes podemos escucharte en las radios. También de 7 a 10 de la mañana por Monumental 100.3 FM, junto a Javier Gutiérrez y Sandy Jiménez. Y los sábados de 1 a 2 de la tarde en CDN Canal 37. Pues agradecerte que tuviste esa facilidad de trasladarte aquí hacia Moca. Te queremos muchísimo aquí todo el equipo en Tres Heres y te deseamos muchos sentidos. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Y gracias a todo el pueblo mocano por estar ahí en sintonía. Espero que les haya gustado mi participación aquí. Así es, Mariel. Nos ponemos de pies. Interesante el programa de hoy. Esa es la idea. Ya verán ustedes otro trabajo también más profundo que vamos a realizar los viernes aquí en Tres Heres para que usted pueda ver una producción totalmente diferente. Mariel, muchas gracias. Besitos. Besitos para ti. Nos vemos, señores, la semana que viene. Y feliz fin de semana para todos. Bye, bye. Gracias. Chau.